¡Hola Mineritos! ¡Soy Leven y hoy os traigo un nuevo vídeo de Minecraft! Chicos, seguimos en Mundo Cruel y diréis, ¿dónde está Leven? Bueno, y mucha gente dirá, evidentemente estás al lado de tu casa. Pues sí, estoy en la mi casa. Pero el caso es que quería enseñaros que he estado deforestando la zona porque va siendo hora de seguir con las construcciones. Y es que una cosa que he hecho detrás de las cámaras, ya que por fin tenía una bola de slime, una maldita bola de slime, solamente me ha dado para dos sogas. Pero... ¡Y las he gastado las dos! Lo mejor entonces es que no ha sido con dos animales, solamente con uno de ellos. Chicos, por fin... A ver si puedo llegar. Por fin he podido traer aquí a casa a Capibara. ¡Uy, Dios mío, Capibara! Bueno, no se puede escapar porque está atado. Eh... Chicos, fue un drama. Fue un drama. Eh... ¿Recordáis que a Capibara le faltaban dos corazones, verdad? Bueno, pues ahora le faltan unos poquitos más. Os lo voy a enseñar. Eh... Lo peor de todo es que no puedo... Mira, tiene dos corazones y medio. No puedo hacer que le suban los corazones por más que le doy de comer, porque los Capibara se reproducen con trigo. Pero por más que le doy de comer trigo, pues no le suben los corazones. Así que... Intentaré. Intentaré que no muera. Vale, chicos. Y diréis... Y estas montañitas de tierra... Pues mira, ya que he traído a Capibara y he visto que mis animales... Están felices. Y son muy bonitos. Y las vallas también son de un color muy bonito. Pero me gustaría darles una instalación... Pues un poquito más decente. Ah, bueno. No os he dicho por qué... Por qué le faltan... Por qué le faltan a dos corazones. Ahora os lo cuento. Lo que sí que voy a hacer es empezar a... A ponerme a construir, ¿vale? Unos establos. No sé realmente cómo llamarlos. No sé si establos es solamente para... Para caballos. O si se pueden llamar así para todos los animales. He estado recolectando material. Porque claro, como he estado desforestando toda la zona, tengo un montón de materiales. Y me he puesto en... En otro mapa, en creativo, a hacer diferentes diseños para hacer los... Esto. Ya lo diré. Los establos. Vamos a llamarlos establos, ¿vale? Vamos a intentar superar que no se llamen así. Y vamos a llamarlos así. Vale, entonces. Tengo madera de jacaranda y madera de paulownia. Son árboles del mod de... Os hace gracia cuando lo digo. Del... Maiden's Marvellous Materials. Bueno, que ya que me he puesto a construir... A deforestar, pues he conseguido un montón de material de este tipo. ¿Vale? Y bueno, vais a ir viendo cómo voy haciendo el diseño. Y la verdad es que hacía tiempo que... De hecho, tengo fotos. Me hice fotos. Digo, oye, pues me está quedando bonito. A lo mejor lo pruebo. Así que me hice unas cuantas fotos y creo que la altura era por aquí, si no me equivoco. De todas maneras, chicos, puedo ir consultándolo. Yo creo que sí. Cuando quiera. Vale, y ya que toca capítulo de construcción, pues también así aprovecho y os cuento un poco la vida. Aunque los animalitos crossineros que seguís la serie de Animal Crossing ya aguantasteis un capítulo en que os contaba la vida. Pero bueno, este va a ser diferente. Vale, por ejemplo, vamos a hablar de los corazones del capibara. Y diréis, bueno, vamos a ver. Solo teníais que coger una soga y traer al capibara sano y salvo. Bueno, parece muy fácil. Y realmente, seguramente lo sea. Pues para Eleven no. A ver, para empezar. El capibara no quería. El capibara no quería ser apartado de esa cueva que nos habíamos montado. Esto está mal. Esa cueva que nos habíamos montado él y yo. Así que él hizo todo lo posible para no moverse. ¿Y qué pasaba? Pues que como yo tenía unas escaleras de piedra, pues él iba chocándose contra todas las piedras. Y el pobre capibara, pues eso, pues iba haciendo daño. Al final yo ya opté incluso por decir, bueno, va, ¿qué prefiero? ¿Que se venga conmigo o que viva? Porque es que, chicos, estaba haciendo un daño que eso no era normal. Así que estuve a punto incluso de dejarlo ir. Pero dije, no, no. O sea, este capibara se viene conmigo porque desde el principio de la serie, incluso vosotros también lo queréis así, que viniera a vivir conmigo, con los diferentes habitantes de la casa y también con los animalitos que trajeramos. Vale, vamos a ver. Son un establo de tres zonas de momento. Lo que he estado construyendo para que tuviera un poco de sentido simétrico era de tres zonas. Lo que pasa es que ahora mismo tenemos vacas, tenemos ovejas, tenemos un caballo, que el caballo era en la parte central, y tenemos también a capibara, son cuatro, pero bueno, a capibara a lo mejor le hago una casita diferente. Vale, ya que por dentro no hay mucho espacio, yo quiero que tenga bastante espacio por aquí por fuera, pero claro, tampoco quiero que se choquen con la casa. Yo creo que por aquí, a ver si lo veo bien, a ver, apártate. Yo creo que sí, está bastante bien. Vale, esto por aquí. Vale, el caballo también tendrá que tener una puerta, porque mi idea es sacarlo alguna vez cuando me vaya a explorar. Que por cierto, tenemos que seguir explorando, tenemos que seguir explorando. Sé que os gustó el capítulo en el que estuvimos viendo nuevo mapa. Vale, si no me equivoco, esto va por aquí. Madre mía, cómo le cuesta. A ver, esta música, de verdad, yo sé que forma parte del Minecraft, pero me inquieta. Me inquieta cuando de repente sale. No sé si se habrá apreciado, porque yo suelo ponerle música también a los vídeos de Minecraft. Sobre todo para que no haya un silencio incómodo. Chicos, yo no sé vosotros, pero a mí, los silencios incómodos me incomodan un montón, valga la redundancia. Esos momentos en los que subes en el ascensor con un vecino que no conoces de nada, o realmente es que lo conoces y tampoco te apetece hablar con él. Bueno, pues yo lo paso muy mal en esos momentos. Son silencios incómodos en los que lo paso realmente mal. Entonces, pienso que en Minecraft me pasa lo mismo, por lo tanto en los gameplays. Porque pues otros juegos, yo que sé, por ejemplo, pues Splatoon evidentemente tiene una buena banda sonora. También, bueno, que realmente todos los juegos menos Minecraft tienen banda sonora de los que juego. El único que tengo que añadirle, aparte de pinturillo, es verdad, pinturillo también tengo que añadirle música. Porque sí, chicos, me incomoda. Me incomoda cuando hay mucho silencio. Vale, la parte exterior ya está. Vale, vamos a seguir por la parte lateral. No sé si tengo que ir ya mirando los mapitas. Vale, esta parte de aquí abajo es la misma madera de aquí, que es jacaranda. Vale, y también quería contaros una tontería que no viene absolutamente a cuento, pero me hacía ilusión contarosla. Y es que no sé si os lo he dicho alguna vez, pero se acerca uno de mis grandes días del año. A ver, grandes días del año. Uno puede pensar, pues puede ser uno de tus días del año geniales, puede ser el cumpleaños. Pues sí, la verdad. El cumpleaños es de mis días favoritos al año, pero no me refiero a eso, evidentemente. Sabéis que, bueno, y si no lo sabéis, os lo digo. Sabéis que mi cumpleaños es en julio, así que falta mucho. Pero casi a la altura, o incluso más, te diría, ¿sabes? No sé si disfruto más el día que viene que el día de mi cumpleaños. Porque a veces mi cumpleaños tiene la presión de... Los cumpleaños siempre pasa como noche vieja, ¿no? De, ¿qué pasa? Tengo que organizar algo y tengo que divertirme. Porque si no me divierto en mi cumpleaños, es como que estoy fallando a mí mismo. Bueno, pues el día que viene yo... Y voy a decir, no tengo que organizar nada, pero miento. Bueno, ya está bien. Voy a dejar ya de ponerme misteriosa y lo digo. Se acerca, chicos... Vais a decir, buah. Se acerca, chicos, la noche de los Oscars. Y ahora muchos se salgan, buah. Y otros a lo mejor dicen, oye, pues está bien, a mí me gusta el cine. Bueno, chicos, pues a mí me apasiona el cine. Pero es que los Oscars es otro nivel. O sea, yo los vivo... No os puedo explicar. Bueno, sí, os los puedo explicar y de hecho os lo voy a explicar. Los Oscars los vivo fuertemente. Tan fuertemente que veo todas y cada una de las películas que tienen nominadas. Que están nominadas. Por ejemplo, yo qué sé. Una película que solamente está nominada por el guión. Pues por ejemplo, hay una película que está solamente nominada por el guión este año. Que se llama... Ahora no me saldrá. En España la han traído como el reverendo, creo. Y en Estados Unidos se llama First Reformed. Bueno, pues esa película, por supuesto, la he visto. Soy una loca, chicos. Soy una loca de los Oscars. Y la verdad es que lo disfruto muchísimo. Y ya os digo que casi más que... Casi más que la noche de los Oscars. Lo que me gusta, sobre todo, son ver las películas con SAG. O sea, me divierto muchísimo. Vale, esto va tomando forma. Como podéis ver, por dentro no tiene mucho espacio. Así que por fuera, pues he querido que tengan bastante espacio con las vallas. Vale, vamos a seguir. Esto después tendrá... A ver, vamos a ver. Tengo por aquí vallitas también. Las vallas también hacen de decoración. Por este lado. Y por este lado, por aquí, por fuera. También por aquí, por aquí. No, por aquí no. Por aquí no. Jo, tío. Lo malo de este material es que... No sigue. No sigue la física de Minecraft. Y cuando construís una valla de un material de este mod. Y luego tienes que romperla. Ya podéis ver que esto es infinito más uno. Bueno, pues yo no sé si alguno de vosotros también seguirá los Oscars. Por ejemplo, el día que descubrí que Lu, mi Lu, también seguía los Oscars. Fui tan feliz. Y digo, es que estamos echando una para la otra, por favor. Bueno, pues estoy muy emocionada. Porque me lo paso genial. Chicos, me lo paso genial en la noche de los Oscars. Yo quería hacerlas, pero como podéis ver los controles, pues no se me da muy bien. La noche de los Oscars me lo paso genial. Hago mi quiniela con Sag para ver quién acierta más. Evidentemente, siempre acabo acertando yo más que él. Porque, por favor, por favor. Vale, esto ya va tomando su forma. Y tengo que poner también antorchas para que esto quede bonito. Vale, esto por aquí. Esto por aquí. Vale. A ver, esto por esta esquina. Luego, si hay demasiadas, ya quitaré. Vale. De momento, de momento, esto está quedando bastante bien. Lo que pasa es que no me quiero equivocar. Entonces, también, a lo mejor tengo que mirar un poco la foto. Un momentito. Vale. Ya me he puesto la foto delante para que no me equivoque. Y diréis, ¿y por qué no tenéis la foto ya preparada? Buena pregunta. Buena pregunta. Vale. A ver. También necesito un poco de tierra para poder hacer como una especie de andamio. Y que me sea cómodo esto de moverme y esas cosas. A ver. Esto por aquí. Esto por aquí. Vale. Y desde aquí ya puedo. Vale. Ah, necesito esta madera. Vale. Esto va aquí encima. Y después. A ver, a ver, a ver. Esto por aquí. También sube. Perfecto. Por aquí. Por aquí. Vale. Bueno. Y para los que no os gusten los Oscars. Que lo entiendo perfectamente. Que aquí hay gustos para todos. Y no tiene por qué gustaros. Lo mismo que me gusta a mí, evidentemente. Bueno. Pues no sé si os gusta el cine. Yo es que, de verdad. El cine es de las cosas que más. No, esto no va aquí. De las cosas que más me. Jotillo. La pereza, eh. La pereza de cuando me equivoco con este material. Vale. Veo que lo que son las escaleras no me da el mismo problema que las vallas. Y lo celebro. Lo celebro. Pues chicos. No sé si a vosotros os gusta el cine. Pero a mí me encanta el cine. Y de hecho. Este año. Para los Oscars también tengo mi favorita. Lo que pasa es que no creo. Me equivoco. No creo que la que me guste más a mí. Sea la que vaya a ganar. Este año yo creo. Vamos a ver. Vamos a ver. Por si acaso. Por si acaso hay alguno que os interese los Oscars. Me encantaría que lo dejarais en la caja de comentarios. A ver. Este año yo creo. Que el premio para la mejor película. Está. Entre. Entre. Esta de. La de Lady Gaga. La de. A Star is Born. Creo que es una candidata. También creo que. Que Roma podría tener posibilidades. Podría dar la campanada. Porque nunca. Una película. En español. O sea. Hablada en español. Ha ganado el Oscar. La mejor película. De hecho. Creo que. Ni siquiera. Ha estado nominada. Como mejor película. O sea. Que con eso. Ya. Ya. Ha pegado la sorpresa. Alfonso Cuarón. A ver. La de Roma. Sí que es verdad. Que. Me pareció preciosa. Una fotografía. Genial. Pero. Como que me faltaba. Un poco de historia. Es. Me pareció muy cotidiana. Me pareció muy bonita. Pero me pareció. Me faltaba. Un poquito de. No quiero decir acción. Porque tampoco es que a mí. La acción me. Me encante. Pero sí que faltaba. Un poquito más. A ver. A ver. Y yo creo. Que también podría. Dar la sorpresa. La de Bohemian Rhapsody. Pero. Mi favorita. Que es la de Queen. Pero mi favorita. Que creo que no tiene muchas posibilidades. Ahora de repente me dan la sorpresa. Mi favorita es. Green Book. Green Book. Me encantó. Y. Tanto los actores. O sea. Creo que. Si ganaran el Oscar. Los actores que están nominados también. Que son Viggo Mortensen. Viggo Mortensen. Y no voy a poder decir el nombre bien. Mahal Salali. Mahal Salali. También me encantaría. Que pudieran ganarlo ellos. A ver. Esto lo he puesto bien. Vale. Creo que le faltaría. Le sobraría. Un poquito. Por bajo. Pero. Pero va bastante bien. Va bastante bien. También chicos. Si ya me cuesta construir. Construir. Hablando. Ya. Ni. Ni os puedo contar. Y bueno. La verdad es que. Estoy esperando la noche de los Oscars. Con muchas muchas ganas. Pero. Si. Por alguna. Por algún casual. Os interesa saber. Cuál es otra de mis noches. Favoritas. Del año. Esta si que va a ser muy absurda. Y los de. Los de América. Ni siquiera. Ni siquiera lo vais a. A poder entender. Porque yo no creo que conozcáis. Alguno. Me imagino que alguno habrá que. Que conozca. El festival. Pero no creo que. Que muchos. Bueno. Pues. Otra de mis noches favoritas del año. Es el festival de Eurovisión. Me río. Chicos. No puedo explicarlo. Que me río. Con Eurovisión. Sobre todo. Mis amigos. Y yo. Además. Lo mejor de todo. Es que casi siempre. Casi siempre. Vamos en contra de España. Y casi siempre. Acertamos. Porque España suele quedar. La última. Y bueno. Para aquellos que. Que no sepan. Ni siquiera lo que es Eurovisión. Os contaré. Que Eurovisión. Es un festival de música. Y voy a decir. Europeo. Pero mentiría. Porque ya. Hay muchos países. Que no forman parte de la Unión Europea. Ni siquiera del continente de Europa. Que también participan. En Eurovisión. Pero bueno. El caso es que yo. Me lo paso genial. Me río un montón. A mí. O sea. A más. A más ridícula sea la canción. Y la actuación. O. O más llamativa. O sea. Mejor. ¿Sabes? O sea. En Eurovisión. Es cruel. Lo que voy a decir a lo mejor. Pero no estoy esperando. Buenas canciones. Yo lo que quiero. Es reírme. Pasármelo bien. Y. Y la verdad. Es que ahora también. Ahora también tengo un grupo de WhatsApp. Con. Con gente que estaba. En mi clan de. De Sio. Y también. Nos lo pasamos genial. Hablando de Eurovisión. A ver. Venga. Por aquí. Pues esa sería. Otra de mis noches. Otra de mis días favoritos del año. Son. O sea. Mis dos fechas favoritas. Aparte de lo evidente. De cumpleaños. Aniversarios. Y demás. Más es. Creo que. Vamos. O sea. Yo soy muy feliz. Cuando llega la noche de los Oscars. Y cuando llega. La noche de Eurovisión. Soy muy feliz. Vale. Pues más o menos. Esto va tomando. Forma. Vale. Esto así. Esto así. Así. Vale. Y bueno. También quería contaros. Yo que sé. Pues por. Por hablar de algo. O por hacer tiempo. Y que nos conozcamos un poquito más. Vosotros y yo. Otra cosa. A la que estoy muy enganchada. Por ejemplo. Es Netflix. Estoy súper súper enganchada. Ya va a hacer un año. Que. Que. Me di de alta. Y la verdad es que. Veo series. Pero. O sea. Las consumo de una forma. Que en cuanto. Llega una serie. Que. Que estoy esperando. Es que vamos. La veo del tirón. Por ejemplo. Es que también. No sé. Los que me veis. En la serie de Minecraft. No sé. Que media de edad tendréis. Pero. Me imagino. Me imagino. Que. Muchas de las series que veo. No son adecuadas. Para. Para vuestra edad. Por ejemplo. Hace poco. Me enganché. A una que se llama. You. Supongo que. A muchos la conocéis. Vale. De. De un acosador. Porque este. Este chico. Es un acosador totalmente. Lo conozco de. De Gossip Girl. Serie que también me encantaba. Gossip Girl. Pero. Hace un papel totalmente. Diferente. Bueno. No sé si. Totalmente diferente. Tampoco quiero contaros mucho de vos. Por si acaso. No lo habéis visto. Pero la de. La de You. La verdad es que. Me enganchó bastante. Y luego otra serie. Que tampoco creo que. Que sea. Apropiada. Para vuestra edad. Que fue la última. Que me enganché. Y la vi en dos días. Fue la de. Muñeca rusa. Me encantó. Me encantó. La verdad es que. Vi el trailer. Porque la. La aplicación de Netflix. Me la recomendó. Me dijo. Eh. Esto te va a gustar. Y yo dije. Bueno. Esto tendremos que verlo. Pues me encantó. Pues me encantó chicos. A ver. Esto va cogiendo. Algo de forma. Vale. Quiero pensar. Quiero pensar. Que tan mal. Tan mal. No está yendo. Vale. Voy a bajarme. Y. Sí. 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 ¿No? Sí. A ver. Esto. Esto estaba así. Espérate que mire un momento. La foto. Oye. Qué bien. Qué bien. Que me puse a hacer fotitos. Y esas cosas. Otra cosa. Que os quería contar. También es que yo he sido inteligente. Al poner la valla esta. Porque me tapo. Otra cosa. Que os quería contar. Es que mientras deforestaba. Pues yo iba hablando con Milo. Y tengo que deciros. Que poco a poco. Nos estamos conociendo. Y que la cosa. Está yendo bien. Eh. Yo no quiero decir nada. Pero Milo. Yo. Nos estamos llevando. Muy bien. Vamos a hablar un poquito con él. Para que interactuemos. Y veáis. Todavía creo que no tengo ningún corazón dorado. Que. Pero vamos a ver. Por cierto. Que Molkret me dijo. Tengo cuatro corazones. Molkret me dijo que le hiciera. Una casita o algo. Para que no cogiera frío. A ver. Eh. ¿Cómo estás Milo? Voy bastante bien. Aunque me dio un golpe en el dedo. Al levantarme. Oye. Que curioso. Mira. Otro corazón. ¿Ves? Por ejemplo. Me gusta que con Milo. No tenga que ir así. De puntillitas. Voy a interactuar. Voy a arriesgarme un poquito más. Y le voy a gastar una broma. Eh. No le has sido de mi cerdo. Vale. No es un buen día. Yo de verdad que lo intento. Pero. 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 Pero no sé. No sé. Me odian. Vale. También. Eh. Cosas que voy a hacer. Pues voy a seguir viendo. Bajando a la mina. Para conseguir. Consiguiendo materiales. Porque. Aunque tengo el. El query. Me habéis dicho muchos que. Que os divertís. También es verdad. Que así. Hay más riesgo de que muera. Y es más divertido. Y esas cosas. Que sé que os gusta. Que os gusta ver. Que pueda. Que puedo morir. Y que sufro. Pero bueno. Para eso estamos. Para eso estamos. Vale. Vamos a poner esto por aquí. Esto por aquí. Vale. Mi problema es eso. Que como no he controlado mucho los comandos. Bueno. Pues eso. Netflix. No sé si vosotros veis series de Netflix. Pero yo estoy súper enganchada. Lo que pasa. Pues eso. Que no sé si. Oh tío. Lo que pasa. Que me suelen gustar series. Pues a lo mejor. Un poco más. Más adultas. No quiero decir que sean serias. Sino que a lo mejor. El contenido. Pues no es apropiado para todos los públicos. Otra que me gusta mucho de Netflix. Es Orange is the New Black. También me gusta mucho Glow. Así para todos los públicos. A lo mejor os reís. Pero os voy a abrir mi corazón. A ver. Hay una novela. Que es súper súper vieja. Pero que yo soy muy muy fan. Y de hecho. Uf. Madre mía. Tardaron un montón de tiempo. En reeditarla en España. Y bueno. Voy a decirla ya. Me encanta Ana de las cejas verdes. O sea. Yo soy súper fan de Ana de las cejas verdes. Y es un libro súper viejo. Que cuando yo quise buscarlo. Estaba súper descatalogado. Y también me gustaba mucho el anime. Cuando era más pequeña. También hay serie de anime. Hay películas. Que ya no me gustan tanto como la serie de anime. O como el libro. Pero también. También las he visto. Y de repente. Reeditaron el libro. Y además. Netflix compró los derechos. Hice una serie. Que se va muchísimo. Se va muchísimo. De lo que es el libro en sí. Pero me gusta. Me gusta también. Y esa sí que es para todos los públicos. No sé si recomendarosla. Porque tampoco sé de vuestros gustos. Pero a mí me gustó mucho también. Ana de las cejas verdes. En Netflix. Y muchísimas series chicos. O sea. Es que tampoco sé. Bueno. Evidentemente también. Stranger Things. Sí. Stranger Things también. Me gusta muchísimo. De Netflix. Vale. Esto. Esto. Esto está bastante enfilado. Estoy aquí. Aquí charrando. Charrando. Pero esto está bastante enfilado. Vale. Voy a poner bloques. Porque me es más fácil. Si voy poniéndolos. Vale. Así. Así. Voy a dejarme caer. Vale. Y no sé si vosotros veis series. Series que no sean de Netflix. También veo. Ya que estamos aquí hablando. De hobbies. Estoy muy, muy, muy enganchada a The Good Doctor. También llevo años viendo Big Bang Theory. Que se va a acabar ya. El actor de Sheldon. Ha dicho ya que ya está bien. Que no se quiere seguir encasillando. Y que quiere hacer otras cosas. Y nada. Y lo bueno que han hecho en esa serie. Es que cuando un actor dice. No voy a seguir en la serie. A veces se empeñan los productores en que la serie siga. Y la serie pierde un montón. Bueno. Pues esta vez han sido inteligentes. Y a lo mejor no sé si Sheldon es mi favorito en la serie. No me cae mal. Pero sí que es verdad que entiendo. Que es una de las piezas más importantes en la serie de Big Bang Theory. Y el hecho de que deje la serie. Pues no. O sea. Iba a dejar un poco de tener sentido. Bueno. Pues esa serie se acaba. También han anunciado que se acaba otra de las series. Que me gusta muchísimo. Que es Mother Family. Mother Family sí que siento que. Aunque pasen los años. Los guiones. Siguen siendo súper buenos. Me río. Por favor. Me encanta. Me encanta Mother Family. Oye. Estamos aquí hablando de series. Y digo estamos hablando cuando en realidad estoy yo aquí sola. Pero me encantaría. Me encantaría que me dejarais en la caja de comentarios. Si veis alguna serie. Que series os gustan y esas cosas. También vi hace poco. No es de Netflix. Es de HBO. Pero por suerte tengo también amigos que tienen HBO. Aunque yo no tengo. Vi la de Pretty Little Lies. No. La de Big Little Lies. Es que luego hay otra que es Pretty Little Lies. Esa no la veo. Pero creo que ya se acabó también. Vale. Pues también me gustó mucho la de Big Little Lies. Pero también os creo que. No sé. No sé qué edad tenéis de nuevo. No sé qué edad tenéis. Si tenéis 15, 16 años. Entonces creo que ya es más apropiada. Pero por debajo de esa edad. Acaba de venir mi madre chicos. Y ya no sé ni lo que estaba contando. Que bueno que sí. Que me encantaría que me dijerais que. Es que me encanta saber de vosotros. Que me encantaría que me dijerais. Que series veis vosotros. Me imagino que sí. Que alguna serie veréis. Y creo que os estaba hablando pues eso. De que veo Model Family. Big Bang Theory. Series que ya se acaban. The Wood Doctor. Que esa lleva dos temporadas. También. También. Tengo Prime. Tengo todo. También tengo Prime. Y en Prime veo. Estoy viendo una en inglés. Que no la trajeron a España. Que se llama Parks and Recreation. Que me hace mucha gracia. Sale. Sale como protagonistas. Uno de los protagonistas es. Oye. Chris Pine. Esperate. Es que hay tantos Chris. Chris Pratt. ¿Es Chris Pratt? ¿Prat? Sí ¿no? Chris Pratt es el de. El de los Vengadores. El de. Los cualidades de la galaxia. Bueno pues sale. Sale el chico. Y la verdad es que. La verdad es que me encanta. Y también. Estoy viendo. Ya que estoy terminando. Estoy terminando la segunda temporada. La maravillosa señora Maisel. Se me han acabado. No. Se me han acabado. Los. Las escaleras de Paulownia. Vale. No sé si arriba. En casa tendré. Y si no. Pues ya veremos. Ya veremos si puedo terminar. Me queda un poquito. Me queda un poquito de. Son estas mismas. No. Estas Wisteria. Madre mía. Wisteria. Wisteria me tienes. Vale. Por aquí tengo cada vez menos gente. En casa. Ahora mismo. Claro. Ya se han ido Orlinda. Ahí se han ido Wilbur y todos los niños. Y se ha quedado un poco esto. A ver. Derrick. ¿Cómo estamos tú y yo? Voy a ir directamente. Interactuar. Charlar. No creo que explotase solo. ¿Veis que? ¿Veis que? Que oscurosillo es. De verdad. A ver. Wisteria no. Paulownia. Vale. Tengo esto de Paulownia. Tengo esto de Paulownia. Y a ver si encuentro. ¿Cuál es la de Paulownia? Wisteria. Carolina. Paulownia. Es este de aquí. Vale. Voy a transformarla. Y voy a hacer algunas escaleras. Necesito terminar el tejado. Vale. Yo creo que ya tengo suficientes. De todas maneras. Me lo llevo todo. Y nada. Ya habéis visto que con Darry. La cosa no solamente no avanza. Sino que además va hacia atrás. O sea. Esto es imposible. Se pone a llover. Y han crecido todos los niños de Erlinda. ¿Queréis saber algo gracioso? Desde que tiene su propia casa. Erlinda no ha vuelto a tener más hijos. O sea. No sé. Yo creo que estaba intentando. Desesperada conseguir. Conseguir. ¿He escuchado un zombie? Sí. Pero creo que está bajo tierra. ¿No? Porque no veo nada. Estaba intentando conseguir a Erlinda una casa. Para ella sola. Y para su familia. Y nada. Se puso a tener hijos. Hasta que yo dije. Vale. Ya está. Que precioso andamio. De verdad. Bueno. Vale. También tengo por aquí ya esto. Para poner la separación. Vale. Así. Vale. Vale. Por ahí no. Por la parte lateral. Vamos a poner otras cositas. Vale. Esto por aquí. Esto por aquí. Vale. Ah. Quería contaros otra cosa. Os conté. Me imagino que. No sé si recordáis. Que cuando empecé a construir esta casa. Cuando estaba simplemente haciendo la base encima del árbol. Os conté que tuve un sueño. En el que. Estaba grabando Minecraft. Aparte la vista. Y de repente me salió un mensaje. Que había sido. Asesinada. Por Herobrine. Y me dio muy mal rollo en el sueño. Y os lo conté. Bueno. Pues después. Investigando. Vi que. Que Herobrine. No existe. Que es una leyenda urbana. Muchos me dijisteis. No. No. Si que existe. No. O sea. Lo comprobé. Herobrine. Es una leyenda urbana. Que a lo mejor. Si existe. Puede ser en algún mod. Que lo hayan puesto. Pero. En Minecraft base. O sea. No existe. Es una leyenda de esas urbanas. Para meter miedo. Vale. Por aquí. Está quedando un poquito feo. Vamos a llenarlo. Va cogiendo algo de forma. ¿Verdad? Esto ya va teniendo un poco más de sentido. Vale. Y me alegro mucho. Me alegro mucho. A ver. Y que oscuridad por aquí. Después pondré unas. Unas. Antorchas. La cosa es que se me está haciendo un vídeo muy largo. Chicos. Y me imagino que tendré que hacer algún cortecito. Para. Para que no se me haga tan largo. Bueno chicos. Esto ya va cogiendo. Forma. Vale. Tengo la estructura. Externa. He quitado ya. Los andaños. Que me ha costado la noche. Y vale. Por fuera. Más o menos. Ya está. Pero ahora falta. Intentar dejarlo. Un poco más bonito. Bueno. De todas maneras. Tampoco está tan mal. Tampoco está tan mal. Vale. A ver. Se me ocurrió poner. A ver. Vale. Esta. Lo quería poner aquí arriba. Vale. Esto tengo que quitarlo. Espero por favor que no me cueste mucho. Vale. Perfecto. Perfecto. Estos son simplemente trampillas. Vale. Pero como podéis ver queda súper bonito. Y para decorar también. Pues. Me gusta. Me gusta. Vale. Esto así. Esto así. Vale. Perfecto. Vale. Y ahora tengo otro tipo de trampillas. Tengo estas también. Que las voy a utilizar. Para. Hacer. A ver. A ver. Así. Sí. Así. Vale. Vallas. Estas vallas no las podrán saltar los animales. Pero yo en cualquier momento. La puedo bajar. Y. Colarme dentro. Entonces me viene. Me viene súper bien. Vale. Así. Pues también son. Son. Trampillas. De paulownia. Vale. Por aquí atrás. También lo mismo. Por aquí. Así. Así. Y la verdad es que me gusta mucho el efecto que da. Como de valla. Me gusta mucho. Vale. Esto así. Esto así. Esto así. Vale. Mira la cantidad de materiales que estoy gastando. Vale. Así. Me falta por aquí. Por este lateral. Vale. Así. Espero. Por favor. Espero. Que a los animales les guste su nuevo hogar. Porque yo lo he hecho con todo mi cariño. Y con todo mi amor. Vale. Así. Está bastante bien. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Qué me falta? Pues sí. Mira. A ver. Espérate que mire la foto. Vale. También tengo puestas. Unas vallas. A ver. Tal que. Aquí. Vale. Así. Vale. Como si fuera una valla que baja. Aquí también la tengo puesta. De hecho. Ahora que lo pienso. No sé si se quitará una cosa y la otra. A ver. Si quito ahora la madera esta. No se quita la valla. Vale. Perfecto. Porque esto me sirve para poner las antorchas que alumbren y no se verán cuando haga así. Pero queda súper bien iluminado. Me gusta mucho. Me gusta mucho. Como está quedando. Vale. Y lo mismo tengo que hacer aquí. Bueno chicos. A mí me gustó mucho el diseño. Fui probando diferentes cosas. Diferentes materiales. Me gustaron como combinaron estos dos. Y dije. Vale. Ya estoy lista. Y además que hacía ya un montón de tiempo. Que no hacía un capítulo de construcción. Y además os he puesto al tanto de mi vida. Vale. Solo me queda una cosita. Vale. Aparte de traer los animales. Que ya será lo último. Me queda una trampilla. Las tengo aquí. Las tengo aquí. Vale. Esta ya es un poco más complicada de construir. Vale. Hakaranda Traptor Style 4. Y esto simplemente va a ser para decorar. Así. Esto también está puesto en casa de Erlinda. Vale. Y Wilbert. Tete se está empezando a cansarse ya. De Minecraft. Me está diciendo ya. Leven. Podemos. Bueno. En realidad. Él no me dice Leven. Él me dice Miau. Pues. Ya está. Me está diciendo que ya. Que vayamos a jugar. Bueno. Pues. A ver que compruebe mi fotografía. Yo creo que está bastante bien. De hecho. Me faltan algunos detallitos. Que le añadí también. Que la verdad es que podemos ponérselo también. Vale. A ver. Vamos a ver. Vamos a añadirle un poquito más de luz. Vale. Amigo. Amigo. Amigo mío. Vale. A ver. Que veo una cosa por el lateral. Vale. Un pequeño toque. Un pequeño toque. No sé cómo voy de trigo. Vamos a ver. El trigo. Para hacer los bloques de heno. A ver. Es todo el bloque. Sí. Vale. Esto así. Esto así. Esto así. Vale. Y no me queda más. No sé si abajo tendré más material de trigo. Creo que sí. Que me lo he preparado. Bueno. Wilber se está alejando de casa. Wilber. Ya no vas a tener más hijos. Por lo que me han contado. ¿No? O sea. Tú estabas también esperando. A que termináramos la casa. Para ya. A descansar. Vale. Tengo aquí más trigo. Algo podré hacer. Por lo menos uno más. Vale. Así. Así. Vale. Y este trigo. Lo vamos a poner. Estos. Bala de heno. Digo yo trigo. Bala de heno. Lo voy a poner también como decoración. Aquí. Pegadito. Así. A ver. Depende de cómo lo ponga. Se pone de una forma o de otra. Así. Bueno. Bueno. Y queda. Y queda súper. Tendré que hacer más. Tendré que hacer más. Más balas de heno. Vale. Vamos a ponerle un poquito de decoración. Así. Ay. Tengo por aquí también madera que me he dejado. Vale. Mira. Mira que bonita. Me encanta. Vale. Esto lo voy a quitar. Esto y esto. Así. Y así. Bueno. 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 Chicos. Yo creo que esto. Esto ya está. No sé si. Me he quedado con algo de heno. Sí. Para poder traer a las vaquitas y eso. No sé si a ellos les gustará. Voy a intentar traer a las vacas. Esto va a ser un poquito complicado a lo mejor. Vale. Rompo por aquí. Con paciencia. De hecho. Mira. Me voy a poner ya. Me voy a poner ya el. El trigo aquí. Y ahora sí. Vale. A ver. Vaquitas. Vaquitas. No me están mirando mucho. Ay. Una se ha dado cuenta. Una se ha dado cuenta. Vale. Vamos a cambiar de casa. Con paciencia. Voy rompiendo la valla. Con paciencia. Y nos vamos a mudar. Vale. Chicas. Nos venimos aquí. Vale. Veníse todas. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Me están siguiendo. Vale. Por aquí las vaquitas. Perfecto. 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 Vale. Voy a poner la valla en la mano. Ay. Están todas. De hecho. Espérate. Y así. Voy a aprovechar. Y os multiplico un poco. Vale. Esto para ti. Esto para ti. Fíjate si están disfrutando. De las nuevas instalaciones. Por favor. Ay. Tenemos. Terneritas. Vale. Y a ver si ahora me sale a mí bien la jugada. Yo salgo por aquí. Y les cierro otra vez. Y ya están. Ay. Qué cocina. Me encanta. Bueno. 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 Con esto. Y un bizcocho. Ya está. Me voy a por. Por cierto. Que no le hemos puesto nombre. Al caballo. Y recibí bastantes nombres. No sé. Todavía no me he decidido. No sé si os parecería bien. Yo creo que lo voy a hacer. Sacar. Etiquetas del creativo. Porque no estoy encontrando en ninguna aldea etiquetas. Y me gustaría poner. No. Me gustaría. Se está quejando la vaca. El grito que he pegado. Me gustaría ponerles nombres a los animales. Y como. Es una cosa que no se puede craftear. Simplemente tienes que tener suerte. Y poder encontrarlo. Estoy pensando en sacarlas del creativo. Y poder ponerles nombres. A algunos de los animales. Por ejemplo. A capibara. Que no le hemos. No te creo. No te creo. A capibara. Que no le hemos puesto nombre. Me gustaría ponerle también. Y también. Pues al caballo. Que por cierto. Si. ¿Queréis darme nombres para el caballo? Por favor. Me encantaría. Que me los dejarais abajo. En la caja de los comentarios. Y no sé si le pondríamos nombre. A algún animal más. Bueno. Caballito. A ver. Espérate. Espérate. Que pase. Por aquí. Caballo. ¿Puedes pasar? Bueno. Tú puedes saltar. No. Bueno. Es que de verdad. ¿Por qué no te sacaré más? Vamos. ¿Puedes saltar? Si no. ¿No puedes saltar por encima de la valla? Ahí estamos. Ay. Mi caballo que no tiene nombre. Vamos a ver si puede pasar. Vale. Perfecto. Te voy a dejar aquí. Ay. Por favor. Tienes poca luz. Te voy a poner luz por aquí. Por dentro. Vale. Así. A ver. Aquí. Y aquí. Y ya está. Y ya está mi caballito también dentro. Y como no quiero que se me haga mucho más largo. Chicos. Yo creo que el resto de animales los voy a poner fuera de cámara. Porque ya está. Y bueno. A capibara. A capibara. De momento se va a quedar ahí. Vale. Y tengo que hacerle una casita para él o para ella. Solito. Bueno chicos. Me he enrollado un montón. En este capítulo. Espero que no. Si os haya hecho pesado. Me gusta mucho como han quedado los establos. Sí que es verdad que se quedan un poco a oscuras por allí. No sé si poniendo antorchas por dentro se iluminará. No lo sé. Tengo que probarlo. Pero bueno. Espero que os. Voy a ponerme la espada en la mano que queda. Que impone un poco más. Espero chicos que os haya gustado el vídeo. Si os ha gustado. Manita arriba. Hacía tiempo que no hacíamos un capítulo. De construcción. Y bueno. Espero que no se os haya hecho pesado. Bueno chicos. Si os ha gustado. Manita arriba. Y si queréis seguir conmigo las aventuras de Minecraft en Mundo Cruel. Podéis suscribiros al canal. Muchas gracias por estar ahí. Y hasta pronto. Chau. 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 Amén.